El día sábado nos sorprendió la muerte de Chuck Berry. A sus 90 años, este gran músico afroamericano partió de este mundo. Hoy quiero compartir con ustedes una de sus canciones más emblemáticas, que es Johnny Viggoe, que se canta o se toca en la película Volver al Futuro. Aquí tengo preparado el material. Tenemos un preamplificador JVC. Y un tocadiscos Technics, que los vamos a usar junto con un amplificador Yamaha y una consola Phonic. Datos que servirán de pronto a alguien que se sienta curioso por la técnica. A continuación, entonces, escuchamos esta canción de Chuck Berry en homenaje póstumo luego de su sensible fallecimiento el sábado anterior. Esperemos que coincide. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Flaxo Radio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!